Nosotros antes del estado de alarma ya tomamos medidas, medidas restrictivas de las libertades de los ciudadanos por el bien general. Por tanto, más allá del marco normativo, hay en estos momentos capacidad y desde la perspectiva valenciana, que tenemos una incidencia en estos momentos de 36 de IA, la verdad es que tenemos capacidad para ir avanzando a la normalización. Pero no vamos a dar ningún paso atrás ni se va a ver ningún tipo de relajación. No estamos para relajaciones en este momento aún. Nosotros ya tenemos vacunada a todas las personas de más de 80 años, estamos ahora ya en las de 70, también los 60, pero claro, de momento, cualquier incidencia de estas características nos produce un trastorno grande, sobre todo a la población, sensación de inseguridad. Y eso es lo que nos podemos permitir. Hay que vacunarse y hay que vacunarse con seguridad y desde luego lo que no podemos es dejar en ningún caso de incentivar esa vacunación. En principio, nuestros expertos son favorables a la segunda dosis, pero en cualquier caso, eso tiene que ser una decisión que es depender del conjunto de España. AstraZeneca y Jensen también son, a nuestro país, vacunarse seguros, pero hay incidencias que hay que analizar, porque lo más importante es la salud de las personas y si hay algún problema, pues ya que buscar la solución.